Pues me acabo de echar con la loca en el ojo, pensando que eran mis gotas. Me quiero morir güey, mi ojo está pegado. Después de una confusión que la llevó al hospital, María Bottle, una tiktoker mexicana, se colocó por accidente pegamento industrial en lugar de gotas en los ojos. La joven se encontraba con unos amigos cuando decidió ponerse gotas en los ojos, pues los sentí irritados. Sin embargo, confundió las gotas optálmicas con un aplicador de pegamento. Estaba con Dani y me iba a poner gotas en los ojos porque los tenía irritados. Entonces abrí las gotas, abrí mi ojo, me eché una gota y me tiré al piso, güey, del ardor y del dolor. Volteo y era con la loca. Entonces dije, Dani, vámonos al hospital ya. Se tardaron como 40 minutos en atenderme, yo gritando como una desquiciada, güey, neta, como una desquiciada. Una vez con el oftalmólogo, el médico le aplicó una sustancia en el párpado bajo para diluir el pegamento y poder ver qué tan grave era la lesión. Cuando llegué al doctor, me cortaron las pestañas, como pueden ver. Toda esta parte ya no tengo, digo, no tenía pestañón, así que me da igual. Pero me sacaron un pedazo gigante de cola loca que tenía dentro que me rayó toda la córnea. María, que tiene más de un millón y medio de seguidores en dicha red, ha bromeado con su experiencia, dejando ver que se encuentra mejor de su ojo. ¡Ah! Me dolió, pero me duele más un México corrupto.